Muchas gracias, Presidenta. ¿Piensa el Gobierno español considerar como terrorista al movimiento antifascista? Gracias. Gracias, señora Carvalho. Señor Ministro de Justicia. Gracias, señora Presidenta. Señoría, gracias por su pregunta, aunque le voy a ser sincero, no la entiendo. Pero le voy a decir una cosa. El Gobierno de España no criminaliza ningún movimiento ideológico. Es más, cree de forma fehaciente en la libertad ideológica como uno de los sustentos y pilares del Estado. Mire, la calificación de terrorista es una calificación que tienen que realizar los órganos jurisdiccionales de este país. El terrorismo, en su acepción más común, como subvertir el orden constitucional por medios ilegítimos, por medios violentos, es una cuestión que tienen que realizar los tribunales de justicia. Por tanto, ninguna instancia del Gobierno puede realizar esa calificación. Por tanto, sea como sea su pregunta, la respuesta es un no rotundo. Señora Carvalho Dantas. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Lo pregunto básicamente porque en mayo de este año el secretario general de la ONU dijo que la pandemia sigue desatando una oleada de odio y de xenofobia y que los países en todo el mundo deben ejercer el fortalecimiento para la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Mire, señor Ministro, me gustaría traer el recuerdo de Lucrecia Pérez, una inmigrante que fue asesinada en el 92, a finales del 92. Fue el primer crimen de odio cometido, juzgado y sentenciado en el Estado español. Abrió los ojos a la sociedad. Fue un crimen racista. Felipe Carlos Martín fue su asesino y era un guardia civil. Un año después, señor Ministro, también es muy bueno recordar que Guillem Agulló, un joven antifascista, fue apuñalado por un neonazi, Pedro Cuevas, en Valencia. Tras explicar estos dos asesinatos, racista y fascista, es importante también decir que después de la muerte del dictador fascista Francisco Franco en el Estado español, ya había surgido una nueva generación de jóvenes antifascistas y también de una generación de fascistas, de nuevos fascistas. Ustedes son capaces, señores del gobierno, de ver que el franquismo aún despierta un entusiasmo y la tradición fascista española se une a la oneada de nuevos grupos fascistas de Europa y en el resto del mundo. Ustedes son capaces de ver la relación entre las conductas racistas y fascistas que continúan dando palizas, haciendo redadas, torturando, matando en lavapiés, en la Rambla de Barcelona, en la frontera sur y en muchas partes del Estado español. Las antifascistas luchamos contra esto. Contra esto luchamos las antifascistas. ¿Ustedes piensan que fue terrorismo luchar contra la sublevación fascista del 36, por ejemplo? Nos preocupa saber, por ejemplo, si Estados Unidos pide la extradición de alguien. Gracias, señora Carvalho. Gracias, señora Carvalho. Se ha acabado su tiempo. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señoría, le voy a hacer una reflexión. Creo humildemente que este Gobierno ha demostrado en lo que va de legislatura unas grandes dosis de tolerancia, de lealtad institucional. Y aquí voy a ponerle énfasis, paciencia, o mejor dicho, mucha paciencia. Le invitaría a que leyéramos el diario de sesiones para ver las barbaridades que recoge. Y solo hablo de este foro. Mire, hace 12 años vivimos una crisis de pirámide social. Las partes más frágiles fueron las que más las sufrieron. Estábamos recomponiéndonos. Y nos entra una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que, entre todos, abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente. Y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera. Por tanto, libertad ideológica y libertad de expresión son pilares básicos a los que nos tenemos que atar como mástiles en medio de una tormenta. Porque esto no consiste en calibrar si hay más aplausos o más caceroladas. Lo que consiste son las ideas que subyacen y que se quieren imponer. Solo una lectura conjunta, porque le decía esto no es una crisis piramidal, esto es una crisis social en cadena. Todos nos necesitamos a todos y tenemos que contribuir entre todos a dejar una mejor sociedad de la que hemos encontrado. Gracias. 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 Gracias.